Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo Tú te vuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, cachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando soy papá Ya no sé qué hacer ni a dónde ir Me fijo en ti y te siento cerca pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo De nuevo Tú te vuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, cachas de dolor Porque tú, abriéndome tu beso junto al corazón Porque tú eres el ángel que quiero yo Y otra vez tú, abriéndome tu beso junto a mi De nuevo tú reguelas en mis bolsos dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú abriéndome tus alas me sacas de las malas rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo